Hola gente, ¿cómo les va? Mirá lo que es esto. Como saben, soy fanático de las camionetas. No habíamos trabajado con ningún camioncito de esto y la verdad nos quedamos sorprendidos lo versátil que es. Es para seis pasajeros. Está ideal para trabajar. La verdad que es sorprendido. Me gustó mucho el equipo como quedó. La caja es chica, pero te permite enganchar un buen trailer y te queda un equipo espectacular para laburar. Bueno, le hicimos un cuello cigüeña. 6 metros por 2. 6 metros por 2. Útil. Tandem de 5.000 kilos. Freno eléctrico. Mal acate. Este pusimos la auxiliar acá arriba porque teníamos espacio. Los multicarga de este tipo, los grandes, lo estamos haciendo con la cola desfasada hacia abajo porque logramos bajar más la parte trasera para cargar. Podemos usar rampas un poco más cortas, más prácticas y es muy seguro para cargar cualquier tipo de máquina porque si zafara la rampa, está sanada del piso. Te queda práctico. Queda una altura práctica que no te toca ningún loma burro ni nada. Así que la verdad nos ha dado resultado. La gente se lo ha llevado tan fascinado con este modelo. Así que vamos a seguir, creo, con este formato que está bueno. Espero que les haya gustado. Como siempre los leo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!